Amoníaco, alquitrán, benzeno, butano, tolueno, metanol... Y así podríamos enumerar más de 6.000 sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos y que ponen a prueba la salud de cualquiera. Por eso es normal que cuando alguien deja de fumar, su cuerpo note un montón de cambios tan positivos como inesperados. Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte qué ocurre cuando dejas de fumar. Es casi inmediato. Desde el momento en que sueltas tu último cigarrillo, tu organismo lo agradece. A los 20 minutos de tu última calada, el ritmo cardíaco disminuye y la presión arterial vuelve a la normalidad. Luego, con el paso de las horas, cerca de 200 sustancias tóxicas y el monóxido de carbono presente en el humo desaparecerá casi por completo de ti gracias al trabajo del organismo. Y al finalizar el día habrás reducido el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y los niveles de oxígeno aumentarán hasta la normalidad. Ahora ya podrás subir las escaleras de casa sin ahogarte tanto. Eso sí, esto es solo el principio. Lo difícil empieza ahora. Vale, ya llevas 72 horas sin fumar y claramente has notado una mejora física, pero ¿y mental? Según una investigación publicada en la revista Archives of General Psiquiatría, la ansiedad es el principal problema que hace que más del 50% de los ex fumadores vuelvan al cigarrillo antes de los tres primeros días. Y la explicación tiene que ver con la capacidad de la nicotina para afectar a algunas neuronas que liberan dopamina. Por eso, cuando dejas de atosigar a tu organismo con estos compuestos, varias enzimas, como la monoamina A, se disparan provocando el conocido mal humor típico de los ex fumadores. Ha pasado una semana y los nervios encargados de detectar el olor y el sabor de las cosas se van despertando de un largo sueño. Ahora por fin puedes oler y degustar casi por completo y, de repente, descubres matices en las comidas que ya habías olvidado. Y no solo eso, poco a poco la nicotina va abandonando tu cuerpo y eso significa que, al ser la principal sustancia que te hace fumar, estás afrontando el síndrome de abstinencia. Tranquilo, si notas cansancio, irritabilidad y dolor de cabeza es completamente normal. Esto solo acaba de empezar. Piensa que la nicotina puede desaparecer, pero el alquitrán de los cigarrillos acumulado en tus pulmones puede tardar años en eliminarse por completo. El craving es como los psicólogos llaman a las ganas irrefrenables de fumar y, créenos, que el primer mes vas a estar a un nivel muy alto. Pero llegado a este punto no puedes recaer, porque mientras tu cerebro te sigue pidiendo nicotina, la función pulmonar mejorará. Y tu sistema circulatorio será capaz de transportar mejor el oxígeno y otras sustancias imprescindibles para tu salud. Además, como tus funciones cardiovasculares están ya recuperándose, podrás embutirte en el chándal y salir a hacer algo de deporte sin esos terribles ataques de tos que te daban antes. También notarás que la elasticidad y el brillo de tu piel irán mejorando progresivamente. La nicotina impide que el cutis absorba de forma óptima la vitamina A y otros nutrientes imprescindibles para frenar el envejecimiento cutáneo. Aunque se te habrán hecho cuesta arriba, pasados unos tres meses tu capacidad pulmonar habrá mejorado un 10%. Te respirarás menos y evitarás las continuas y molestas congestiones nasales o las típicas bronquitis de fumador. Esto es porque durante todo este tiempo tu organismo ha ido regenerando sus tilios respiratorios, una especie de pelitos limpiadores que defienden a los bronquios de los virus y las bacterias y que se habían quedado inactivos a causa del humo del tabaco. También notarás como tus uñas y dedos volverán a ser del color normal y no con ese desagradable aspecto amarillento. Y no solo eso, tu cuerpo experimentará más cambios, incluido el de ganar peso. Pero no te alarmes, esto no se deba a que comas más por la ansiedad, sino que la nicotina posee la capacidad de quemar grasas y al desaparecer de tu cuerpo ganarás algo de peso. Lo normal es que esta subida oscile entre los 3 y 5 kilos, pero ya sabes que cada cuerpo es un mundo. Que esto no te suponga un problema. Recuerda que a partir del primer mes tu cuerpo ya está listo para hacer deporte, así que siempre que complementes tu nueva y saludable vida de ex fumador con unas horas de ejercicio semanal, esos kilos extra estarán a raya. ¡Felicidades! Tu primer cumpleaños como ex fumador. A partir de estos 12 meses el riesgo de enfermedad cardiovascular descienda hasta la mitad. Todo el alquitrán y toxinas acumuladas en los pulmones se habrán reducido de manera significativa. Tus pulmones empezarán a volver a estar sanos y el riesgo de padecer un infarto cerebral bajará hasta el de una persona que nunca ha fumado. ¡Wow! ¡10 años sin fumar! Ya puedes decir que eres un ex fumador con mayúsculas. Así que ¡enhorabuena! Si has conseguido llegar a esta meta, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce en un 50%. Y si sigues así, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, garganta, esófago o vejiga ya es el mismo que el de los no fumadores. Sin embargo, si eres de esos fumadores que apagan un cigarrillo y entienden el siguiente, ten en cuenta que el riesgo de padecer cáncer de pulmón seguirá siendo el doble para el resto de tu vida. Con todos los efectos positivos que te hemos contado, si todavía no te planteas dejar de fumar, te vamos a comentar el argumento definitivo, ganarás dinero. Pues sí, dependiendo del precio del tabaco en tu país y de cuánto fumes, el ahorro puede llegar a ser de más de 1.000 euros al año.